Ahora vamos a resolver este ejercicio En unos videos para atrás yo había malinterpretado un enunciado y dije No, este enunciado era muy similar a esto Este enunciado es como que no tiene demasiado sentido Y lo cambié, cambié el enunciado y lo resolví bien de acuerdo al nuevo enunciado Bueno, ahora voy a tratar de rehacer un poco lo que había cambiado en el video anterior Con este ejercicio, con esta variante Miren bien estas dos expresiones Parecen exactamente la misma, ¿no? X1 más X2 igual a 0, X1 menos X2 igual a 0 Tengo lo mismo acá y lo mismo acá ¿Dónde está la diferencia? A verlos más atentos que busquen la diferencia entre esto y esto ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a resolverlo Y ahí enseguida va a aparecer la diferencia Acá me dicen que este X pertenece a R2 O sea que mi vector genérico X grande va a ser X1, X2 ¿Sí? Estas ecuaciones las voy a intentar resolver o achicar o hacer un poquito más llevaderas Triangulándolas Las voy a escribir como un sistema de ecuaciones X1 más X2 igual a 0 X1 menos X2 igual a 0 1, 1, 0 1, 1, 0 Y si triangulo hago fila 2 Menos fila 1 me queda 1, 1, 0 0 Esto menos esto menos 2, 0 Quiere decir que Menos 2, X2 es igual a 0 O sea, X2 vale 0 Y si X2 vale 0 X1 vale O sea que Este sistema Estaría generado Por un vector un poquito inútil ¿Sí? Porque fíjense que si yo pongo esto acá Me queda que el Conjunto este Este subespacio vectorial Es solamente el vector nulo O sea que Esto está generado por el 0, 0 Que no genera nada El 0, 0 lo puede generar nada más que sí mismo Mejor dicho Decimos que no genera nada ¿Sí? Muy bien Este es el subespacio Vectorial Una aclaración más La dimensión De S Es 0 ¿Por qué? Voy a introducir un poco ahora el concepto de dimensión La dimensión es la cantidad de vectores que hay En un conjunto de generadores Que además sea linealmente independiente Y justo el 0, 0 No es linealmente independiente Esto es un punto Este S es el origen Coincide con Un punto Como conjunto de puntos Nada más que el origen No vamos a decir mucho más Porque Salió de acá Alguien podría decirme Con justa razón Ufa Tanto Tanto lío Para resolver esto Si yo Puedo plantear acá Que X1 es igual a Menos X2 Y que X1 es igual a X2 Si igualo Me queda que Menos X2 es igual a X2 Y la única posibilidad Es que X2 es igual a 0 Está perfecto esto Y esto también ¿Sí? Bueno Ahora voy a aquí el otro Supongo que ya habrán visto Donde está la diferencia Allá el vector Pertenece A R3 O sea que mi vector genérico X Va a ser X1 X2 X3 Si yo planteo Estas ecuaciones Como un sistema Y lo resuelvo Tengo esto mismo La aparición La aparición de X3 allá En esto no me agrega nada Así que De acá sé que X1 vale 0 Y X2 vale 0 ¿Dónde estaría lo nuevo En este caso? Bueno Cuando yo reemplazo Estas dos ecuaciones Que resultan de acá En el vector genérico Me queda así 0 es X1 0 es X2 Y X3 Y X3 Sigue siendo X3 Ahora Lo saco como un escalar Y me queda 1 Perdón 1 no 0 0 acá 0 y 1 Quiere decir que en este caso Cuando estoy en R3 S S está generado Por el vector 0 0 1 Y ahora sí Tengo un vector En el conjunto de generadores Como es un único vector Distinto del 1 Esto constituye una base Voy a agregar esto Dimensión de S Es igual a 1 En los próximos videos Voy a explicar Qué es la dimensión Qué es una base Etcétera Un concepto fundamental Bueno Hasta la próxima